No, con el resultado no me voy satisfecho porque lo único que me deja satisfecho es ganar. Pienso que pudiéramos haber tenido un poco más de volumen de juego a pesar de la juventud que teníamos adentro, que a veces obviamente el llevar un poco el peso del partido a veces hace que nos equivoquemos en la toma de decisiones, que nos faltó en algún momento tomar mejores decisiones. Pero dada la circunstancia, repito, de la cantidad de jóvenes que teníamos adentro, hicieron un gran esfuerzo, nos vamos conformes con su disposición, no con el resultado que nos hubiera gustado ganar y es lo que intentamos hasta el final. Repito, sin capaz que en algún momento sin la claridad que debíamos tener. Bueno, lo primero es que hoy los mejores eran estos que teníamos. Algunos vienen, por ejemplo, Lozano, el huevo que venía con una carga de partidos importante con Uruguay, furtó una molestia en el autor y no quisimos arriesgarlo. Doria y Hugo venían, sobre todo hubo un estado gripal, tampoco quisimos arriesgarlo. Y así tomamos la decisión de no arriesgar a ninguno, de que estuviera, nos daba la posibilidad de hacerlo y porque habían tenido muy buenas actuaciones los otros compañeros cuando lo habían suplido. Así que optamos por eso y darle confianza a algunos jugadores que venían jugando muy bien, en caso de Gámez, que ya había jugado varios partidos y lo había hecho bien. Y bueno, después de cara a la liguilla, creo que estamos en un muy buen momento, estamos con mucho optimismo, sabemos que son partidos complicados, difíciles, finales, y no vamos a desconocer el poderío que tiene Monterrey. Pero seguimos confiando plenamente en lo que estamos haciendo y pronto para disputar ya en la liguilla, que debemos disfrutarla y obviamente con la posibilidad de intentar ganarlo. Sí, la verdad que estamos muy conformes con el torneo. Nosotros prácticamente es el mismo plantel del año anterior, con dos o tres puntualizaciones que nosotros hicimos cuando llegamos dos o tres fechas de terminar el torneo del año anterior. Y sobre todo los futbolistas han hecho un gran trabajo. Nos queda la etapa más importante, digamos, pero sí, obviamente, la regularidad en el juego y en los resultados que hemos tenido ha sido excelente. Y repito, no tengo más que palabras de agradecimiento y de felicitaciones para mis jugadores, por sobre todas cosas, por el esfuerzo y por momentos, obviamente, por el juego que fue muy bueno. Dentro de las cosas que nos llevamos, el equipo que ha convertido más gol en el campeonato y con el nivel de jugadores que hay en la Liga Mexicana, no es una tarea sencilla. Bueno, esas son supersticiones que nosotros nos guiamos en eso. Como digo siempre, el que juega, el que mejor juega, te va a tener más posibilidades y vamos a seguir intentando hacer lo mismo. Prefiero toda la vida terminar de super líder y llegar con el favoritismo, digamos, dado por la prensa que lo debemos asumir. Y presión ninguna. Presión es el que se levanta a las 5 de la mañana y tiene que darle de comer a sus hijos y llevar el sustento y el pan a su casa. Eso sí es un sentir presión. Uno disfruta lo que está haciendo, obviamente, con el grado de responsabilidad que todos tenemos. Y debemos, si hemos marcado una diferencia en unas cuantas cosas en el campeonato, no tenemos por qué alejarnos. Vuelvo a insistir, no vamos a desconocer el poderío de los otros 8 y tenemos las mismas posibilidades porque el salir primero no nos da ninguna ventaja. Monterrey es un equipo poderosísimo con muy buenos jugadores, pero nosotros, insisto, estamos con mucha confianza en lo que estamos haciendo y vamos a disputarnos esa final. El primer objetivo nuestro ahora pasó a ser tratar de pasar Monterrey y esa es nuestra primera meta y objetivo que debemos tener muy claro en nuestra cabeza. ¡Suscríbete al canal!